Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo soy tu amigo José Luis Loaiza Escamilla y en esta ocasión y al sonido del repicar de las campanas de la iglesia que está aquí cerca de mi casa, la catedral de Tulancingo Hidalgo, te voy a grabar este video que es muy importante para la industria de mercadeo en red, para ti si te dedicas al mercadeo en red, al multinivel o eres un networker profesional, es importante que veas este video, es importante que analices el mensaje de este video, ¿por qué? porque este video yo pretendía grabarlo en mi canal personal, mi canal personal, tú sabes que yo soy escritor y conferencista y tengo un canal personal donde grabo lo que yo llamo mini conferencias, donde doy consejos, tips, te enseño algunos ejercicios para mejorar tu vida en todos los sentidos, sin embargo, por la naturaleza de este video, estaba yo dividido entre ponerlo en el canal personal de videos o en este canal que es especialmente sobre la industria del mercado en red, que yo tanto amo de verdad, amo la industria del mercadeo en red y a continuación te voy a decir por qué. Antes de continuar y antes de entrar al tema, este video se llama Haz la diferencia, haz la diferencia porque eso se está perdiendo en la industria, eso se está perdiendo en el afán de ganar mucho dinero, en el afán de ser reconocido, en el afán de subir alto y tener el anhelado éxito o la anhelada libertad financiera que se busca en la industria del mercado en red. Antes que nada vamos a tener que dar un poco de resumen o un poco de datos resumidos para las personas que no conocen la industria del mercado en red. Bien, mira, la industria del mercado en red nació por ahí de 1960, una de las primeras compañías que entró a México con el multinivel se llama Amway, de hecho es una de las primeras compañías en el mundo, y es una de las mejores compañías y es una industria que sigue estando en el top, en el número uno de los que más ganan y de la industria que más vende, la empresa que más vende, perdón. Sin embargo, en la industria del mercado en red hay muchas, muchísimas otras opciones de mercado en red de multinivel que también son buenas y también un montón que no son tan buenas. Sin embargo, el multinivel no es otra cosa que eliminar intermediarios, el fabricante de un producto se conecta directamente con el consumidor, elimina los intermediarios y todos tienen beneficios. El fabricante gana más dinero y el consumidor tiene la oportunidad de ganar regalías o de ganar dinero en la venta al menudeo y aparte compra un producto de mucho mejor calidad de los que encuentran en el mercado tradicional. Ok, ese es un resumen breve. Ahora, seguramente a ti te han hablado ya de alguna empresa de mercadeo en red, llámese como ya decía yo, Amway, Herbalife, Omnilife, Oxinet, Megahel, Sanky, Bodylogic, Forever Living, Topper, Avon, Mary Kay. Hay montones y montones de empresas, no pararía de mencionártelas. For Life, Isagenix, Enzacta, ASEA, un montón de empresas más y todas, muchas de ellas son empresas respetables. Muchas de ellas tienen líderes respetables y la mayoría tienen productos excelentes. Repito, una de las primeras características de una empresa multinivel es que tiene la oportunidad, al eliminar tantos intermediarios, al eliminar tantos posibles aumentos en su producto, de sacar un producto de mucho mejor calidad. Entonces la mayoría de empresas de mercado en red tienen que tener productos buenos. Ahora, otro de los productos de la industria de mercado en red de cualquier empresa es su plan de pagos. Su plan de pagos. La forma como a ti te va a pagar regalías, la forma como va a hacer que tú ganes dinero. Ok, no vamos a entrar tanto en los planes de pagos porque tampoco te quiero hacer bolas. El mensaje es muy importante, sobre todo para las personas que ya se dedican al mercado en red y las que ya llevan años o incluso ya son líderes grandes que ya están ganando buenos ingresos en la industria. Pero también quiero que lo entiendan un poco las personas que son nuevas en la industria. Bien, yo te decía al principio que yo amo la industria del mercado en red. ¿Por qué? Porque te podría decir en pocas palabras que a mí la industria del mercado en red me salvó la vida. No fue por salud, no fue por los productos. Yo hablo que me salvó la vida porque mi camino iba hacia un lado cuando yo era joven. Yo conocí esta industria por ahí de los 18, 19 años. Mi camino iba por un lado, ¿sí? Con malas amistades, con alcohol, con todo lo que un chavo que se empieza a perder en la juventud, que no tiene guía, que tiene malos amigos o malas influencias, mi camino de la vida iba por un lado. Yo conozco la industria del mercado en red con Amway y empiezo a tener el hábito de leer libros, de escuchar audios y de relacionarme con personas de éxito, con personas de actitud positiva en los eventos de la compañía. No estoy hablando, no estoy tratando de promocionar Amway, estoy diciéndote una verdad. Yo hoy en día no estoy en la compañía Amway, tiene años que ya no estoy en esa compañía, pero en esa compañía entendí que el sistema de capacitación, el sistema de mejora continua como ser humano, estaba formado de libros, de audios grabados por personas que tenían éxito y de rodearse de personas de actitud positiva que buscan metas comunes en la vida contigo. Gracias a la lectura, gracias a esos audios, gracias a esos eventos, a esa asociación positiva, mi vida cambió dramáticamente. Yo ya había abandonado los estudios en aquella época, regresé a estudiar, terminé una carrera, seguí educándome constantemente, de hecho soy una persona que lee constantemente, no hay mes que no lea yo 2, 3, 4, hasta 5, 6 libros por mes, sigo asistiendo a conferencias, soy un conferencista profesional hoy en día, pero sigo yendo a conferencias, sigo asociándome con gente que busca las metas comunes a las mías, que tenemos sueños afines, sigo leyendo montones de libros y escuchando montones de audios, porque es ahí, es ahí donde yo encontré la riqueza de la industria. Si yo no hubiera conocido el multinivel y me hubiera puesto a leer libros, montones de libros, te podría enumerar montones de libros, vamos a mencionar nada más 10, por ejemplo, El Vendedor Más Grande del Mundo de Ogmandino, Misión Éxito de Ogmandino, El Ángel Número 12 de Ogmandino, El Milagro Más Grande del Mundo de Ogmandino, Piense y Llegase Rico de Napoleón Gil, Piense Positivo de Napoleón Gil, El Poder de los Pensamientos Tenaces de Norman B. Sempil, Juventud en Éxtasis de Carlos Huactémoc Sánchez, El Rinoceronte de Alexander Scott, El Rinoceronte 2 al Rinoceronte 3, Cómo Ganar Amigos en Fusión sobre las Personas de Dale Carnegie, La Magia de Pensar en Grande de David Schwartz, algo así sin normal, recuerdo el autor, montones y montones de libros. Eso me cambió la vida, y yo entendí ahí que si yo le ayudaba a las personas a comprender, a comprender que el sistema de desarrollo personal es fundamental, yo podía cambiar vidas, y es por eso que yo amo el multinivel, porque el multinivel o mercadeo en red, o distribución interactiva, o franquicias personales como les llaman hoy en día, el multinivel te da el pretexto, te da el pretexto que es alcanzar la libertad financiera, alcanzar a ganar mucho dinero, te da el pretexto, te da el motivo, o por decirlo de una manera vulgar si tú quieres, te da la carnada para hacer que la gente se esfuerce en leer libros de superación personal, se esfuerce en escuchar audios de superación personal, se esfuerce en relacionarse con personas que están buscando sueños positivos, que están con la meta de buscar, de crecer en la vida, de alcanzar sus metas, esa es la carnada, ese es el premio, ese es el pretexto de todas las industrias del mercado en red, con esto no quiero decir que no se gane mucho dinero en la industria, si se gana mucho dinero, si puedes alcanzar a ganar mucho más dinero del que nunca soñaste, esa es la verdad, a mi siempre me ha ido bien en las industrias del mercado en red, en las empresas en las que yo he participado, desde ese más ya de 20 años, sin embargo, para mi lo fundamental, y toda la gente, toda la gente que alguna vez se asoció conmigo, y que trabajó hombro con hombro conmigo, repito esto porque hay gente que nunca trabaja, y que siempre se queja, y siempre se va a quejar de ti, pero las personas que trabajaron siempre hombro con hombro conmigo, que se decidieron a leer libros, aunque no les gustaba leer, que se decidieron a escuchar audios de superación y de motivación, aunque no les gustaba escuchar, preferían escuchar música, que se decidieron a ir a eventos donde se asociaban con personas de éxito, y que tampoco les gustaba hacerlo porque preferían ver telenovelas o ver fútbol, todas esas personas, desde hace más de 20 años que yo estoy en la industria, y que yo me involucré con esas personas, hoy en día siguen siendo mis amigos, del 100% de esas personas que te puedo decir que son miles y miles y miles de personas con las que me he involucrado a través de estos más de 20 años en la industria del mercadeo en red, la mayoría de ellos, del 100% te puedo asegurar que el 90% de esas personas tienen un mejor estilo de vida del que tenían antes de conocer conmigo o a través de mí la industria del mercadeo en red, ¿por qué este video se llama La Diferencia? ¿por qué hoy en día la industria del mercadeo en red está creciendo enormidades? está creciendo monstruosamente, cada día hay más y más empresas de mercadeo en red, cada día hay más y más pseudo líderes que te quieren llamar a una empresa, jalar a una empresa de mercadeo en red, con un montón de pretextos como de aquí no se vende, como de que aquí no tienes que consumir grandes cantidades, o aquí hacemos el trabajo por ti, o aquí no vas a hacer inversión, montones de pretextos, y déjame decirte algo, te lo tengo que resumir, porque es la realidad, en el mercadeo en red, sea el que sea, vas a estar sujeto a varias cosas, la primera, es a comprar cierta cantidad de productos cada mes, cuánto no sé, varía de empresa en empresa, pero eso es, a fuerza, comprar cierta cantidad de productos cada mes, en una empresa de multinivel que sea legal, dos, tendrías para iniciar, si tú eres de las personas que entramos a este negocio, como yo entré hace 20 años sin dinero, tienes que aprender a vender un poco, no significa que te vas a volver vendedor profesional, pero si deberías tener de 10 a 15 a 20 clientes, de los productos de la empresa que tú estás representando, y tres, tienes que asociar a personas, a la empresa de mercadeo en red, a la que tú perteneces, para que empieces a ganar, las tan ansiadas regalías, y alcances a través del tiempo, la libertad financiera, pero en esos tres puntos, no se acaba todo, y es aquí, donde empieza el meollo de este video, el meollo de este video, la parte fundamental de este video, que se llama, es la diferencia, hoy en día, y por experiencia propia, te lo digo, y no voy a mencionar, ni nombres de empresas, ni nombres de líderes, pseudo líderes, la verdad para mí, porque no quiero perjudicar a nadie, solamente quiero prevenirte a ti, tanto si ya eres un líder, como si estás empezando en la industria del mercado en red, por experiencia propia, te digo, que antes, hace más de 20 años, cuando yo conocí la industria, y antes cuando surgió por ahí, de 1960, no creían en el mercado en red, nadie creía, que eso podía funcionar, pero hoy en día, cada vez hay más, y más personas, libres financieramente, ricas, o millonarias, gracias al mercado en red, cada día crece más, y cada vez es más sólida, la realidad del mercado en red, hoy en día, ya nadie te puede decir, que no funciona, porque la industria del mercado en red, cada día, cada año, perdón, hace más y más millonarios, que cualquier otra industria, o otro ramo en la industria, del comercio, las finanzas, o los negocios en el mundo, pero esto ha dado lugar, a muchas cosas, muchas cosas desagradables, por ejemplo, hay personas que dirigen, una compañía de mercado en red, no necesariamente los dueños, son personas que dirigen, empresas de mercado en red, varias, diferentes, que se encargan, de explotar, a los socios de la compañía, sin que lo sepan, los dueños de la compañía, si, como ellos son las cabezas, de diferentes áreas, del organigrama, de la organización, se encargan, de aprovecharse, de su puesto, para dañar a las gentes, que están haciendo el trabajo, esa es una, y no me preocupa mucho, porque en este mundo, en esta vida, todos obtenemos, lo que merecemos, tarde o temprano, como diría mi abuelita, y perdóname la expresión, que va a ser muy vulgar, pero es la realidad, el que obra mal, se le pudre el culo, esa es la verdad, así decía mi abuelita, y es la sabiduría de antaño, ok, no me preocupan tanto, los administrativos, de las compañías, me preocupan los pseudo líderes, de las industrias, de las compañías, de mercadeo en red, perdón, de las compañías, de mercadeo en red, de la industria, de multinivel, me preocupan los pseudo líderes, porque ellos, como están viendo, que es fácil ganar dinero, que es fácil ganar de verdad, mucho dinero, en la industria, de mercadeo en red, cuando estás con una buena compañía, porque estoy hablando, de las buenas, de las sólidas compañías, están dejando, de hacer la diferencia, se están empezando a ir, si tú eres uno de esos líderes, por favor cambia, date cuenta, que los montones de dinero, que estás ganando, no te llenan de felicidad, no te llenan de paz, y de tranquilidad mental, date cuenta, que no es el dinero, la magia del mercadeo en red, date cuenta, que la magia del mercadeo en red, es en hacer la diferencia, y como haces la diferencia, ayudando a las personas, a que se acerquen a libros, a audios, a videos de capacitación, asociación positiva, con otras personas de éxito, o con otras personas, que están queriendo alcanzar el éxito, así haces la diferencia, en la vida de una persona, no importa, cuánto dinero le des a una persona, si tú no haces, que se prepare en la mente, y en el corazón, si no lo haces crecer, como ser humano, no importa tu liderazgo, las personas, entramos al mercadeo en red, para ganar dinero, esa es la realidad, como dije hace rato, ese es el cebo, esa es la carnada, ese es el pretexto, pero en realidad, tú sabes, como yo sé, tanto si seas líder del multinivel, como si no eres líder del multinivel, y eres una persona de negocios, tú sabes, que una persona, si no crece como ser humano, en su corazón, en sus habilidades, en su mente, no va a ganar más dinero, que hay muchas personas, ganando dinero, sí, pero no tienen paz mental, no son felices, viven estresados, viven buscando, a quien le hacen daño, o con quien perjudican, o a quien humillan, para ellos sentirse bien, date cuenta de eso, cuando el dinero no es ganado, porque tú creciste como persona, no vale la pena, esa es la realidad, no vale la pena, cuando tú eres un líder, de la industria del mercado en red, tienes que hacer una diferencia, la diferencia no es, que le hagas ganar mucho dinero, a tu socio, la diferencia es, que tú le enseñes, a ganar ese dinero, que tú le hagas el hábito, y le tengas la paciencia, de que lea libros, que tengas la paciencia, o que te sientes con él, a escuchar un audio de motivación, a ver un video de superación personal, que tú te sientes con él, y que te leas con él un capítulo, o que lean varios capítulos, o varias páginas de un libro, y las analicen juntos, y así, poco a poco, hasta que esa persona haga el hábito, cuando esa persona haga el hábito, de leer, de escuchar audios, de ver videos, de asociarse con personas positivas, su vida, ya no va a volver a ser la misma, su vida va a crecer, porque esa persona, sea hombre o mujer, va a crecer como ser humano, va a crecer como persona, eso lo va a hacer ser, mejor papá, o mejor mamá, mejor hijo, o mejor hija, mejor amigo, o mejor amiga, mejor hermano, o mejor hermana, mejor persona de sociedad, tanto si sea hombre, o sea mujer, la lectura, los audios positivos, la asociación positiva, los videos positivos, que hoy polulan en internet, incluso son gratis, te hacen crecer como persona, y si tú creces como persona, el dinero pasa a segundo término, porque va a empezar a llegar a ti, por lo que tú vales, te invito a que hagas la diferencia, si eres un líder, o una lideresa, del mercadeo en red, haz la diferencia, déjate de preocupar por dinero, déjate de ver, cuánto más vas a ganar, cuántos ceros le vas a agregar, este mes a tu cheque, cuánto le haces a las personas, que consuman sin que lo necesiten, a cuántas personas, te llevas a un evento a fuerzas, sabiendo que no las has enseñado a vender, que no están teniendo ingresos, que no las has enseñado, a cómo asociar a una persona, y cómo educarla, sabiendo que están pidiendo prestado, o que están empeñando sus cosas, para ir a un evento contigo, para comprar un montón de productos, y todo ese tipo de cosas, que no son necesarias en el mercadeo en red, si tú estás ganando dinero de esa forma, déjame decirte la verdad, déjame advertírtelo de todo corazón, de todo corazón, te lo advierto, si tú estás ganando de forma, que no estés haciendo la diferencia, que no estés creciendo como ser humano, que no estés haciendo las cosas, como se tienen que hacer, déjame decirte que tu dinero, tu ingreso no te va a durar mucho, créeme que de lo que tú consideras, que es la cumbre, te vas a ir al sótano, te vas a ir al sótano, vas a estar más abajo del suelo, muy pronto te lo aseguro, te lo aseguro, ¿por qué? porque son las leyes de la vida, son las leyes divinas, son las reglas del universo, no estás haciendo bien, estás haciendo mal, solo por enriquecerte, y créeme, el dinero no te lo vas a llevar, lo que tú te llevas, es la satisfacción, de haberle enseñado a alguien, lo que yo te puedo decir, que no hay persona, que no haya estado conmigo, desde hace 20 años, en la empresa que haya yo estado, que no está agradecida conmigo, porque me sentaba yo con ellos a leer, porque los llevaba yo a un evento de asociación, porque me sentaba yo a escuchar audios con ellos, porque aún hoy en día, me mantengo en contacto con ellos, su vida cambió en algún punto, muchos no se hicieron millonarios, en la industria del mercado en red, de las personas que se asociaron gracias a mí, pero te aseguro que la mayoría de ellos, tienen un mejor estilo de vida, tienen un mejor estilo de vida, y eso es hacer la diferencia, si tú le ayudas a una ama de casa, a leer un libro, que le va a enseñar cómo educar a sus hijos mejor, o cómo ser una mejor mamá, ya hiciste la diferencia, si tú haces que un hombre, que un papá, que un esposo de familia, lea un libro, donde le enseñe a ser mejor papá, mejor pareja, y lo lee, y lo aplica, ya hiciste la diferencia, no importa que no sea millonario, no sea millonaria, no importa, importa que lo ayudaste a ser mejor ser humano, que le tuviste paciencia, que utilizaste bien, lo que es la meta, de ser libre financieramente, para enseñarlo a leer, constantemente como un hábito, para enseñarlo a escuchar audios, y ver videos, constantemente como un hábito, para enseñarlos a desarrollar las habilidades, en el mercado en red, que son necesarias, para hacer crecer su negocio, ese es otro punto, por el que yo amo el mercado en red, sabes por qué, por el que en el mercado en red, lo que tienes que hacer administrativamente, son cosas, que te van a llevar al éxito, sea lo que sea, en lo que tú te dediques, uno, tienes que hacer amigos, ¿por qué? porque tienes que invitar a personas a tu negocio, y se te acaban tus amigos, y tus familiares cercanos, y entonces tienes que aprender a hacer amigos nuevos, para tener más personas a quienes invitar, dos, tienes que aprender a vender, por lo menos de 5 a 10 personas, y venderles cada mes, y la habilidad de ventas, es la habilidad número uno, número uno, para hacer dinero en lo que sea, a lo que tú te dediques en tu vida, y tres, tienes que aprender, a enseñar a las personas, lo que ellos tienen que hacer, si yo te pudiera resumir, y te lo digo de todo corazón, en la empresa que sea del multinivel, en el que tú estés, o en el que tú vayas a entrar, tienes que consumir, y tienes que enseñar a otras personas, a consumir, simple, tienes que consumir, cierta cantidad de productos, tienes que asociar a las personas, y enseñarlas a consumir, cierta cantidad de productos, y repetir el proceso, eso es lo único que tienes que hacer, inscribirte, a consumir cierta cantidad de productos, inscribir a otros, y enseñarles a consumir, cierta cantidad de productos, y así, una y otra vez, en el inter, hacer amigos, en el inter, leer, escuchar audios, ver videos, asociarte con gente positiva, en el inter, enseñar a otras personas, a tener una cartera de clientes, en el inter, enseñar a las personas, a ser felices, a ser mejores personas, a que sean diamantes, en lo que sea, a lo que ellos se dediquen, diamante, es un concepto, que se usa en la mayoría de empresas, para alcanzar los altos, los rangos, más altos de la compañía, algunos se llaman presidente, otros le cambian de nombre, pero en general, es diamante, la idea es que no solamente, seas diamante en esa compañía, que te pongas a leer, y escuchar audios, para que seas diamante como papá, como mamá, como amigo, como amiga, para que seas diamante, en tu trabajo tradicional, o en tu negocio tradicional, para que seas diamante como hijo, como hija, esto que quiere decir, para que seas un mejor ser humano, seas hombre, o seas mujer, de eso se trata el Mercadeo en Red, y si tú te pones a leer, y aplicar lo que lees, y si tú te pones a escuchar audios, de gente exitosa, asociarte con gente exitosa, a ver videos de gente exitosa, tú te vas a volver un mejor ser humano, de forma inevitable, y si lo aplicas, mucho más rápido, si aplicas el conocimiento, que estás escuchando, o leyendo, o aprendiendo por experiencia propia, con tus propios ojos, vas a volverte un mejor ser humano, y créeme, tus relaciones van a mejorar, tus ingresos van a mejorar, tu salud va a mejorar, tu estado de ánimo va a mejorar, te invito a que hagas la diferencia, si eres un líder de Mercadeo en Red, te advierto, que si no haces la diferencia, tu dinero no te va a durar mucho, no vas a ser feliz, no vas a tener paz mental, no te vas a sentir satisfecho, satisfecha contigo misma, contigo mismo, pero si haces la diferencia, créeme, muchos de esos socios de tu red, van a alcanzar la alimentaria financiera, muchos, van a ganar suficiente, para vivir muy bien, muchos a lo mejor ganan muy poco, pero si tu haces la diferencia, todos, todos van a ser mejores seres humanos, van a tener un mejor estilo de vida, van a pensar más positivo todos los días, van a ser mejor mamá, mejor papá, mejor hijo, mejor amigo, mejor ser humano, y si una persona es mejor ser humano, y es más feliz, tu ya hiciste la diferencia, y este mundo, se vuelve un lugar mejor, ojalá y lo medites, yo soy tu amigo José Luis, Loaiz Escamilla, por eso amo la industria del mercado en red, y por eso la voy a seguir haciendo, pese a quien le pese, critique quien me critique, todo mundo quiere ponerme el pie, ¿por qué? porque yo soy derecho, porque yo hablo con el corazón, y si no, date cuenta, y analiza todo lo que acabo de hablarte, te mando un abrazo, muchas bendiciones, estoy para servirte, mis datos los dejo debajo de este video, mi teléfono y mi correo, que Dios te bendiga, y te invito a hacer la diferencia, estés en la compañía que estés, te invito a que pronto alcances tus sueños, que te sientas satisfecho, que te sientas feliz, que vivas con paz mental, y que estés rodeado de muchas personas que te quieren, que son tus amigos, y que te respetan, no por lo que les hiciste ganar, sino por lo que les hiciste mejorar como seres humanos, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!